Boomers, hace dos años se estrenó esta magnífica serie llamada Danger Force, por esta razón hoy vamos a ver cómo lucen los actores actualmente. Así lucen los actores de Danger Force en 2022. Número 6. Michael Coyle, más conocido como Shoe Us, es un actor y comediante canadiense y así luce a sus 46 años de edad. Número 5. Cooper Barnes, más conocido como Ray, es un actor británico estadounidense y así luce a sus 43 años de edad. Número 4. Terrence Liroth, más conocido como Miles, es un actor estadounidense y así luce a sus 15 años de edad. Número 3. Luca Luján, más conocido como Buzz, es un actor estadounidense y así luce a sus 16 años de edad. Número 2. Dana Heath, más conocida como Mika, es una actriz europea que nació en Andorra y así luce a sus 16 años de edad. Número 1. Haven Flores, más conocida como Chapa, es una actriz estadounidense y así luce a sus 14 años de edad. Número 2. Es todo amigos, recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima boomers!